y muy bien sean todos bienvenidos a este canal tomás que soy el día de hoy lo estoy en un nuevo vídeo sobre un partido de la seboleman contra el tibus ofc vamos a ver las alineaciones tenemos para el local george alarco una línea de 4 atrás con hiper van doren pedro y kras al medio una línea de 3 con musai van derwis y apma y 3 arriba con floor jallens y pose mes para la visita tenemos a vilches alarco línea 4 atrás con di capuchini juayudi martin al medio otra línea 4 con gaj y ramos adik y talal y al frente dos puntas con peli grinuzzi y el goleador del campeonato arevalo me disculpo un poco por la voz dado que estoy acabando de despertar y nos visitamos amsterdam y nos vamos a la seboleman estadio este día caluroso tenemos 34 grados acá en amsterdam para que estén atentos a cómo prosigue este partido podemos ver un poco los jugadores que brillan en el la seboleman tenemos como mejor delantero a apma y atentos que va a comenzar el partido vemos las alineaciones y vamos a ir al estadio de la seboleman estadio en amsterdam un día caluroso de 34 grados debo las dos alineaciones del boleman con el tío gsfc y estamos a puerta de comenzar el partido tenemos estadio lleno con 200 personas capacidad máxima y comenzó 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 el partido tenemos la primera jugada para el tío gsfc junto con arevalo arevalo la pasa para el medio para ramos ramos para gaji y aquí se posicionó dentro del área le pegó gaji gol gol de gaji que el primero al minuto 2 de partido se imponen 1-0 el tío se ofrece frente a la seboleman frente al local acá en amsterdam y vemos que comienza la próxima jugada junto con puchillo puchillo con ramos ramos con saiki saiki se frena para atrás y la pasa hacia adelante con ramos ramos se pasa a uno ramos se pasa al otro ramos le va a pegar ramos le va a pegar ramos gol 2 a 0 el minuto 6 de partido tenemos el 2 a 0 a manos del ramos y atento que se viene el hace boleman para buscar el descuento junto con semis semis con johnson minuto 10 de partido semis con flow rita o puchini corta 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 puchini y deja nada el ataque del hace boleman acá en amsterdam y se viene tío que se ofrece junto con sadiki sadiki con arevalo arevalo se pasó a uno se pasó a otro arevalo se frena y pasa para el medio para sadiki sadiki de primera para talal talal le pegó rebotó el jersey y todo perfectamente habilitado todo está perfectamente habilitado al jugada legal y es gol 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 de germán arevalo el minuto 20 de partido es el 3 a 0 y atento que se viene de nuevo antiguo de cfc justo peligro no si peligro no si peligro no si se pasó a bandorin van doren se pasó a otro se mete en el área peligro no si el tiro se va desviado 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 por el palo izquierdo del hace boleman y atento que se viene martin martin de la pega al centro el cabezazo ooooh jorge agarra con sus brazos ese balón y atento que se puede venir la próxima jugada junto con dim up dim up para el boleman junto con johnson johnson la abre para cras cras por izquierda se posicionan posición de ataque la va a centrar para posee mi solo en el área martin saca su galón de cabeza y deja el ataque en nada del hace boleman y atento que se puede venir la próxima jugada para cualquiera de los dos equipos eh vemos más posición para el tigo de cfc más jugadas ofensivas para el mismo buena tapada de jorge y poco trabajo para vilches y atento que se viene sadiki saiki con martin minuto treinta y dos de partido martin de primera pasada y quizá di que perriera no perriera no perriera no sigo gol gol el sabatazo de pierna izquierda perriera no sigo minuto treinta y dos de partido él se impone cuatro cero el tigo se ofrece frente al hace boleman y atento que se viene desde atrás y guayudi y guayudi con puccini y puccini con ramos ramos la abre por derecha para ticas ticas el pase largo para iguayudi y guayudi se posiciona en ataque que se meta al área guayudi remate desviado de pierna izquierda de guayudi se va a las nubes el remate y atento que se viene gajic gajic por el medio junto con sadiki sadiki y pase largo para talal talal se posiciona dentro del área fuera del área se la pasa pellegrinuncio pellegrinuncio entre tres gol gol de pellegrinuncio el cinco cero al minuto cuarenta de partido la visita se impone al local acá en amsterdam vamos a ver las estadísticas veintitrés por ciento de posición para el local setenta siete por ciento para la visita un tiro total cero tiros a puertas y cero efectividad en esos tiros para el local doce tiros totales ocho puertas y sesenta y dos por ciento de tiros de efectividad de esos tiros para la visita pasos completados en detalle ocho versus ochenta y siete en paradas tres paradas para el portero york siete a ocho faltas sin ninguna rajeta y atento que comienza el segundo tiempo comenzó 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 se llena la próxima jugada junto con martín martín con ramos primera jugada para el tígado se ofrece en un cuarenta y ocho partidos se trata de pasar a johnson y lo frena con falta y se va en el tiro libre junto con arevalo arevalo le pega por arriba de la barrera tapó york tapó york ese balón queda nada el ataque del tígado que se ofrece frente ese tiro libre buena parada york y atento que se viene de atrás de nuevo gaji gaji juega atrás con puchini puchini empieza la jugada de detrás con gaji gaji que el paso largo para talal talal entre dos talal ve el remate gol gol el remate de fuera del área y ponen 6 a 0 el jugador talal para el tío york se enfrentará a seboleman la unión de 53 de partida atento que se viene a abaden y talal de nuevo al autor del gol junto con sadique y sadique con gaji eh zoraquita johnson y se viene en la contra para el aseboleman junto con bardewis bardewis 3 contra 4 3 contra 4 y se viene a flower pero mal pase van de vista y dicas ya antes se lo van dejando en nada el ataque del aseboleman y atento que se puede venir la próxima jugada para cualquiera de los dos equipos espera que, espera que, espera que en el mundo 59 parte la jugada dicas desde atras junto con iguayudo y iguayudo se pasa al yalexis y se la pasa a sadique sadique con ramos ramos se pasa a guardewire y se pasa a sadique sadique posee un posición de ataque le puede pegar sadique y ha protegido la portería york tapó un remate al pecho y queda nada no hace nada y atento que se viene a casa para el aseboleman junto con johnson jones con flower flower y tapó y casi viene la contra con pelirunzi pelirunzi dos contra dos pelirunzi arevalo y los dos defensores del aseboleman y más más es mejor y frena el contraataque además no hace pelirunzi le pone la piernita y queda nada 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 y atento que se viene a bandewires bandewires con sol con jallianz jallianz busca el centro pero tapó martín se puede venir la contra y el despeje de martín queda nada al ataque del aseboleman bolendam y se viene a johnson johnson para el bolendam junto con kakrans para más atrás para bandewist bandewist con dimov dimov el paso largo para posem posemis en posición de ataque junto con más y kakak frena la jugada con falta se viene la tarjeta amarilla y sale lesionada al jugador más le va a pegar posemis para el boleman boleman le pegó palito 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 palón es ribotó en el palo izquierdo y se viene la se viene el cambio sale más y extra tibens para el aseboleman para el aseboleman y atento que se puede venir la próxima jugada de ataque para el cualquiera de los dos equipos cabezas de huayudi tapó york tiro libre de martín cabezas de huayudi pero ya nada la jugada y atento que se puede venir la se viene el cambio sale disca se viene transmite sale disca se viene transmite y atento que se viene la jugada de johnson johnson con cras busca el descuento de la aseboleman en el minuto 83 de partida junto a bar de huiz bar de huiz y el este espacio largo la tapa ramos y se viene la contra junto con peli nuzzi peli nuzzi con arevalo arevalo con peli nuzzi queda solo peli nuzzi solo dentro del área peli nuzzi le pegó peli nuzzi gol gol es el 7 a 0 en el minuto 83 de partida gol de peli nuzzi gol 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 buena contra del tío se oficia desde que se puede venir la última jugada del partido justo con ramos ramos con sadiki minuto 89 de partida se termina aquí la jugada con arevalo le pegó a arevalo de afuera pero rebota en van doren rebota en van doren y se termina el partido terminó 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 en el aseboleman estadio capacidad de 200 personas estadio lleno y es un 7 a 0 para la visita triplete peli nuzzi gol de dalal arevalo ramos y gajic para completar este 7 a 0 vamos a ver las estadísticas posición para el local 23 por ciento 77 por ciento de posición para el visitante que 12 tiros a puertas para el tibes ofrece 50 por ciento de efectividad en esos tiros vemos en la zona de ataque el aseboleman se concentró todo su ataque por el centro del campo mientras el tibes ofrece hizo que su ataque combinara el centro la derecha y la izquierda del campo en capacidad pareja tenemos un lesionado para el boleman que es su más y una tarjeta amarilla para el tibes ofrece para milan gajic pases con éxito para el local 77 por ciento 86 por ciento para la visita tenemos 7 paradas para el portero jorge del asebolendam que podemos destacar en el este equipo las mejores valoraciones son para el dos puntas fleur y aliens aunque no se escucharon mucho en el partido y el mejor jugador del partido lo saca julien talal julien talal medioambista izquierdo del tibes ofrece saca la medallita sacó el mejor jugador del partido y se lo ganó se lo ganó se lo ganó y hasta esto es que como queda la tabla con esta con el último partido del día jugado tenemos al tibes ofrece en la primera posición con 65 puntos el luri fc en la segunda posición con 61 tercer puesto para nico 13 con 53 y se mete cuarto el dani pttfc con 37 puntos empatados con el revicha que por diferencia de la quinta posición después el equipo de denis lo tenemos en la sexta posición con 36 puntos séptima posición para posito con 33 octava posición y el cierre de copas internacionales lo tenemos con pelu con 26 puntos ya después noveno sin optar a ninguna competición tenemos al lins empatados puntos con el santa lucia con 23 puntos cada uno queda arriba lins por diferencia gol ya después onceada posición para el pcbfc con 22 goles doceada posición para el airfield con 20 puntos treceada posición para el ase voleman con 16 y catorceada y última posición para el ase novejino con 15 puntos vamos a ver los próximos partidos próximo partido del ase volendam de visita frente al equipo de denis talx un próximo partido del tío sfc gran enfrentamiento partido del día y quizás partido que pueda definir la posición del campeonato dado que se enfrenta el luri fc contra el tío que es el fc tío que es el local luri de visita primero contra segunda posición vamos a las estadísticas primera posición para germán en los goles con 29 goles segunda posición lo sigue alexander bull junto con jaime pelégui con 21 goles cada uno la mejor evaluación la tiene julio en talal con un 8.64 y al máximo de asistencias tenemos a milan que es que en la primera posición con 19 asistencias segunda posición para el julio en talal también del tío que es el fc con 14 asistencias y la tercera posición en germán al igual que el martel también del tío que es el fc empatado con 13 asistencias cada uno y si te gustó este vídeo y deseas ver más relatos como estos te ruego a suscribirte darle me gusta también me puedes seguirme en redes sociales me puedes seguir en facebook como tío queso y en instagram como tío guión bajo que sox con la o como un cero dejamos el vídeo hasta aquí espero que estén bien cuídense hasta la próxima